La palabra del diputado Fernando Asensio. Gracias, señor Presidente. Quisiera hacer uso de los pocos minutos para compartir con ustedes el enorme orgullo que significa para mí participar en este momento histórico representando a un millón de mujeres que habitan en mi partido de la Matanza. Antes, como concejal de esa verdadera quinta provincia y hoy como diputado, tengo el compromiso de escucharlo y el deber de entender que mi voto excede mi postura personal. Me temo, señor Presidente, que en este, como en otros tantos temas, los argentinos preferimos la hipocresía a lidiar con la realidad. Yo me pregunto, ¿cuánto de los que se manifiestan en contra de la despenalización denunciarían a sus hijas o a una amiga de su hija si supieran que se practicó un aborto? Entonces, si no le aplicaríamos la ley a nuestros hijos es porque estas leyes estarían mal y serían injustas y no serían aplicables para todos. Una interrupción próxima y con medicamentos no es lo mismo que una tardía y quirúrgica que se llega a veces por dificultades económicas o legales. Son estas últimas las que esta ley propone desalentar. Señor Presidente, aprendí mucho en este último tiempo, siguiendo a los expertos en el debate de mis colegas, pero agotada la discusión científica y moral, este es un problema político. Por eso dediqué un tiempo enorme para tratar de entender qué piensan las personas a las cuales legislamos. Y justamente las personas a las cuales legislamos son nuestras hermanas, amigas, vecinas, votantes. A ellas consulté y para con ellas siento el compromiso de responder con mis actos. Y de escucharlas realmente aprendí algo. Nadie está a favor del aborto. Mejor dicho, todos estamos a favor de la vida. Solo que disentimos sobre la forma de hacer efectiva esa protección de la vida. Creo que es un hecho innegable, señor Presidente, que miles de mujeres mueren en abortos clandestinos. Y que esto no va a mejorar si no hacemos algo. Este tiene que ser el punto de acuerdo. Veremos más adelante si hay que hacer algo distinto, pero la realidad es urgente. Creo que esta propuesta que votamos hoy es mejor de lo que hay, al menos en un aspecto. Es controvertida para algunos, sin dudas. Pero no obliga a nadie a hacer lo que no quiere y permita a quien lo haría en condiciones peligrosas, acceder a las prácticas en forma segura y eso ya puede evitar muertes. Señor Presidente, las leyes todas tienen que tener un compromiso con la realidad. No pueden ser declaraciones de principio, buenas leyes, pero que no se cumplen. Y si las leyes ya no responden a este tiempo, no tiene sentido decirle a la gente que se abstenga o que se joda. Con esta ley, el que quiere seguir como hasta ahora sigue. Y quien lo necesita, sale de la clandestinidad. Señor Presidente, vivimos demasiadas grietas en nuestra historia. Hasta en cosas personales, como decían las feministas. Lo personal es político, pero hay que buscar el justo medio. No quedar atrapados en falsas dicotomías. No sirvió agitar a los fantasmas en el debate del divorcio. Tampoco en el matrimonio igualitario. Y no sirve ahora porque no peligra nada. Ni la familia, ni una forma de vida, porque el que quiere seguir viviendo a su manera, lo puede seguir haciendo. Despenalizar da más derecho. No promueve ni obliga a nadie. Las leyes están para ser delegadas los derechos. Y si es necesario, porque nos sirve cambiarlas. Señor Presidente, si la legislación actual permite que mueran mujeres o llegado el caso, pueden ser revictimizadas con la cárcel, no pueden ser buenas leyes. Entonces, y quisiera ser crítico o al menos autocrítico en la parte que me toca, es que no pudimos transmitir claramente a la sociedad la profundidad de lo que se discute. El título despenalización se queda muy corto. Solo una pequeña parte del objeto del debate es un problema de política criminal y muchos de política de salud pública. Objeción de conciencia, garantía institucional, consejerías, acceso igualitario a los recursos públicos. Una gran parte de la dimensión del problema no ha sido captada por la sociedad y para eso lo tenemos que enfatizar. Señor Presidente, y para ir terminando, este panorama nos muestra que tal vez debimos debatir esto mucho antes. Presidente, pero también me pregunto, ¿qué hicieron muchos de los que hoy lo están acompañando cuando tenían responsabilidades ejecutivas? ¿Y quiénes lo proponen ahora pero no lo apoyan? Pero eso no importa ahora, señor Presidente. Bienvenida a la hora, hagamos pronto ley este proyecto y hagamos cumplir esa ley. Porque al fin de cuentas y a nuestro modo, todos estamos a favor de la vida. Y dos párrafos más y termino, señor Presidente. No podemos hacer oídos solo lo que está pasando en la calle. Sería un error político. Y segundo, agradezco mi espacio político por respetar la libertad de conciencia y decisión, en especial al líder del espacio, Sergio Massa. Mi voto es afirmativo. Gracias, señor diputado.